Y estamos a 540 kilómetros de la frontera Parece que somos Sofínico visitando gente por el mundo Que me olvide la cartera en el restaurante Pascada tenemos ahí Ella es cubana Cruda Para desayunar Adiós Una ciudad muy conocida acá en Alemania Esta es la calle de la zona roja, digamos Pero ¿dónde estamos? Buenos días Buenos días Buen día Buen día Día 8 de Garicia a Dinamarca Tengo acá el resumen Ya vamos 2.149 kilómetros en 32 horas de ruta nuestras Con el motorhome en autos más rápido Y estamos a 540 kilómetros de la frontera Estamos a nada Muy cerca El plan de esta etapa es visitar familia Parece que somos Sofínico visitando gente por el mundo Bueno, eso es en medio de lo que nos da el viaje también Ir conociendo mucha gente Que acá en Alemania Nico tiene familia Y la conocimos en este viaje Coordinamos para ir a almorzar con ellos Y lo mejor que le pueden ofrecer a un viajero como nosotros es lavar la ropa Y a la mañana nos llegó un mensajito Que nos decía No sé cuáles son sus planes Pero acá tienen una lavadora si necesitan O una ducha Así que me parece que vamos a aprovechar Y además lavar la ropa es algo que viene pendiente desde España Hace más de una semana que tenemos la bolsa llena de ropa para lavar Mirá a ver si se ve ahí Tenemos un montón de cosas Te digo que es para mí lo más fiaca de esta vida Lo más tedioso Porque no puedes llegar a un lavar ropa Claro Y también secar Si no se seca dejar colgando acá adentro Claro, son como cuatro horas De estar dedicado solamente a la ropa Y bueno, acá no sé si se acuerdan Habíamos visto en la ruta en Bélgica En Bélgica O Francia En Bélgica En Francia ¿Era Francia? Para mí era Bélgica Bélgica era la pizza Pero vimos una máquina de pan Miren con lo que nos acabamos de encontrar en la mitad de la ruta Yo no puedo creer esto Nunca había visto Y como se estaba poniendo medio fea Estamos haciendo unas tostaditas cracker Tipo cracker Así que bueno A empezar el día Voy a mostrar dónde dormimos hoy Está en un lugar súper tranquilo Allá hay dos motorhomes más Es un parking de auto, es normal Lo único, pasa el tren Sacándolo del ruido del tren En el resto, muy tranquilo Se escuchan los pájaros ¿Qué es este chupita? Es un licor griego Está muy rico Es muy fuerte ¿De una? A ver O sea, no lo puedo tocar No Igual es muy común Si Nico no te contaba eso Lo que hace la gente Sin saber Es tocarlo Y revolver Es que yo lo haría también Creo que está bien de temperatura igual ¿Te quemaste? No, quemarme no Pero está bastante caliente ¿Y de sabor? Sabor Bueno, bueno, bueno Me acabo de dar cuenta Que me olvidé La cartera en el restaurante Estoy bastante tranquila Es que yo dije que estoy en Alemania Supongo que nadie Se lo va a robar Y llamamos recién y estaba Así que estamos yendo a buscarla Sí Menos mal que tenemos familia Que habla alemán Que pueda resolver esto rápido Que pudieron llamar y preguntar Y sin problema Lo tienen ahí Menos mal Mira que viene Listo Incapta Excelente ¿Tiene todo? Sí Son casi las 7 Y acá en Alemania Suelen cenar A esta hora Así que vamos a empezar Nuestra primera cena Terminamos de almorzar Como a las 3 Y bueno Ahora ya vamos a hacer Toca cenar Pero una pinta Ya Tenemos comida para mañana Para pasado Tenemos Ensalada de frutas Ensalada fresca Torta de manzana Y tortilla Nico Puedes trabajar Muchas gracias Nos vemos pronto ¿Qué pasó? Bueno Volvimos Con toda la ropa lavada Seca todo lo que está ahí Seco todo lo que está ahí Y había unas cosas Que no queríamos Que se nos achiquen Así que quedaron colgadas Vamos a salir a la ruta Una hora más A la siguiente ciudad Porque hay un poco más De familia para ver todavía Antes de seguir ruta Hacia Dinamarca Estamos terminando Nuestro día 8 Nuestra etapa 8 De viaje Kilómetros no hicimos Quiero contar Datos de color De charlas Que tuvimos hoy En la mesa Una es Acá también existe La inflación No solo en Argentina Venimos ya Hace varios países Tratando de preguntar O ver cómo viven acá O qué sé yo Y nosotros siempre respondemos Venimos del futuro Que a nosotros En Argentina También nos pasaba Lo mismo Con los venezolanos Que estaban viviendo En Argentina Que nosotros Que nosotros le contábamos Lo que nos pasaban Y ellos nos decían Venimos del futuro Bueno nosotros ahora Estamos en España O en Alemania Hablando con familia Y les decimos lo mismo Tienen muchísima inflación En la comida Más que nada Y también en el gas Dependen de Rusia Y no fue solo la pandemia Sino que la guerra Con Ucrania Los afectó un montón A toda Europa diría Sí Alemania un poco más Porque dependía directamente Así que nada Eso como un dato Y después otra cosa Que hablamos con Cristina Acá tienen 30 días de vacaciones Sin contar Sábados y domingos O sea que en total Tienen un mes y medio Un mes y medio Y que hace poco Flexibilizaron Para que Todo trabajador Tenga como mínimo Esos 30 días de vacaciones Hace algunos años Era Ni bien entrabas a trabajar Si tenías menos de 40 años Tenías 26 días A los dos años Te daban dos días más A los dos años más Y así hasta que cumplas 40 Y tengas como mínimo 30 días Seguimos viajando Seguimos Acabamos de llenar el tanque 77 litros Estaba vacío vacío A 1.64 el litro Estoy saliendo Y veo Que el litro está 1.62 Acaba de bajar justo cuando salimos La puta madre Hicimos con este tanque entero 825 kilómetros 11 de la noche Llegamos a Becum Y nos vamos a ver No A trabajar Y nos vamos a trabajar Sofi tiene que terminar unas cosas Yo adelanto Degustando Degustando El vino español Con chorizo colorado De la prima de Nico De su finca De su cerdo De su cerdo Tiene una pinta Un colorcito Se desarma No es Y después también estábamos comiendo El queso francés Que es realmente Diría de los mejores quesos Que he comido Volvería a comprarlo solamente Buen día Hoy empieza nuestra etapa 9 Desde Galicia Hasta Dinamarca Y estamos hoy En Becum Vinimos a visitar familia El último tramo Que nos queda Antes de salir Para Dinamarca Y estamos durmiendo Acá Anoche Ayer nos quedamos Todo el día Trabajando acá adentro El día estuvo horrible Lloviendo un montonazo Yo solo quiero Que escuchen Si es que se me escucha Como se escucha La lluvia Adentro de un motorhome No se escucha nada ¿No? Está lloviendo Un montonazo Cascada tenemos ahí Y lo que vamos a hacer hoy El plan del día de hoy Es ir Estar con la familia Almorzar Pasar un buen rato Y a la tarde Si podemos Acercarnos un poco más Hasta la frontera Nos quedan aproximadamente Unas 5 horas de viaje Pero no sabemos Si los vamos a hacer Todos hoy O mañana también Acaba de pasar Un familiar de Nico Por acá Por donde estamos estacionados Que está con sus dos hijitos De creo que 3 y 6 años Estaban re emocionados Acá dentro del motorhome Es a donde vamos a ir A comer ahora Y nos ofrecieron Lavar la ropa Nosotros lavamos En Lodeva Y en Lodeva Y en Lodeva Y en Lodeva Hace dos días Pero como teníamos Muchas cosas Nos dio cosas Llevar sábanas Y frazadas Y eso Así que Vamos a aprovechar A lavar las sábanas Que después No sabemos Cómo va a ser En Noruega Y todos esos países Así que Muchas gracias No hay nada mejor Que a un viajero Le ofrezcan Lavar la ropa Es Es lo Por ejemplo Cuando nos ofrecen ducha A veces decimos que sí Porque queremos una buena ducha larga Pero A veces no te entienden Que preferís bañarte En tu casa O sea Esta es nuestra casa Y nuestra ducha Es súper cómoda Sale caliente Y nada A veces preferimos acá Y cuando nos ofrecen Dormir en otro lado También Siempre preferimos dormir acá Para nosotros Es nuestra casa Y es súper cómodo Y acá en Alemania Ya empezamos a ver Las máquinas Que son pagas Te venden Por 100 litros De agua En general Y podés pagar Con monedas Vamos a ver Si realmente Nos da 100 litros O no 50 centavos 5 minutos Nosotros tenemos El problema Esto que es por minutos La manguera está rota Y nos pierde agua Así que Cagamos Pero bueno Bueno Estos 40 céntimos Nos alcanzó Para 20 litros Y estábamos diciendo Con Nico Que como vamos a la casa De un familiar Seguro podamos cargar agua Ahí Pero también Estamos medio tarde Así que Mejor Apurarnos Miren esto En toda Europa Se ve un montón Pero Acá en Alemania Muchas casas Tienen repletos Los techos De placas solares Es toda esta casa En el piso de arriba Vive Moni En el de abajo Rafa Y en el otro La mamá De ellos Miren lo que me hicieron Estos niños ¿Qué me estás haciendo? ¿Verdad? No No quedó No quedó Mirá Mostrame Ves Dejame el trapo Porque te lo mojo otro poquito Estoy con Ismaray Ella es cubana Se casó con Rafa Que él es español Pero emigró a Alemania Hace un par de años Y se casaron en Dinamarca En el 2000 Muy mal Muy mal Muy mal Sophie Repite Rafa nació acá Exacto ¿En serio? Estamos acá con Ismaray Que nos está cocinando Una típica comida cubana Podríamos decir Y acá está desmechando La carne ¿Y ahora que lo tirás ahí? No Eso es para hacer una sopa ¿Y esto se come con fajitos O en al plato? Con al plato A mí me gusta con las dos plantas Y después le ponemos Salsa suena Estamos comiendo comida típica cubana Que se llama carne ripiada O ropa vieja Y todos los platos cubanos Siempre están acompañados de arroz ¿Qué? ¿Carne? Sí, cruda Y se come en el pan Así ¿Para desayunar? Para desayunar Con este pan típico alemán ¿Vos querés que yo me vaya por el baño a la mañana? ¿Y esto qué es? Esto es una pasta de cerro también ¿Y esto se unta en el pan también? Sí ¿Y cuál es tu favorito? Toda ¿Toda? ¿Toda? Mira, aquí se hace así Se coge un pan Lo típico Se comen en dos mitades Se pone ahora la carne cruda ahí en fin Probadla Si no vos gusta La como yo Pero no hay problema ¿Jugo? ¿Cuál queréis? Hay piña, mango, banana Con el café Con el mate Estamos bien Café y mate A ver eso Siento que estoy por comer una hamburguesa Pero cruda Pero cruda ¿No se le pone mantequilla nada? ¿Solo la carne directa? Muchos le echan a la cebolla Pero esta carne ya lleva la cebolla metida A ver, Nico No está mal Mmm, Nicolás lo va a empezar a comprar Está bueno No lo comería de desayuno Pero está bueno Sí, me parece raro Comerlo de desayuno Está bueno Está bueno Está rico Lo pondría así dado vuelta Un segundo En la plancha O sartén ¡Hola! ¿Sí? Sí ¿Dónde estás? No, no 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 No Tramo 10 de este viaje hacia Dinamarca Este capítulo viene medio raro Porque entre visita de familias y todo Se nos estiraron mucho los planes Pero la pasamos muy bien la verdad Nos quedamos un poco más de lo previsto Nos invitaron a cenar y nos quedamos a dormir Y hoy nos quedamos desayunando Probamos el desayuno típico Y ahora el plan es con dirección a una ciudad que no teníamos en mente pero nos recomendaron muchísimo Dentro de Alemania Y hoy Vimos y cruzamos Pues yo creo que lo hemos dicho en videos anteriores Está bueno también ir viendo en el camino Si tardamos un poco más, un poco menos no pasa nada Es lo lindo de esto Que nada nos apura Así que a seguir viaje Voy a contar algunas curiosidades de Alemania Me gusta mucho saber sobre la cultura de... O no, la cultura no Sí, o como las tradiciones de cada lugar Las tradiciones de cada lugar Y hoy le preguntamos a Rafa Cómo era el tema de los jardines, los colegios de los chicos Ellos tienen dos hijos de 6 y 3 años Y nos contó que acá en Alemania El costo del jardín es según el sueldo de los padres Si... no me acuerdo exactamente los números Pero por ejemplo Si el ingreso familiar es menor a 40.000 euros Pagan 120 mensual el jardín de cada uno de los chicos Después, si es mayor a 40.000 Pagan no sé cuánto Y si es mayor a 100.000 anual Pagan 300 euros por cada chico Pero si tenés escolarizado más de uno El segundo ya se paga el 50% Y a partir del tercer hijo no paga O sea, pagaría solo el primero, el segundo, el segundo Y el tercero ya no paga una cuota mensual Eso... interesante, ¿no? Sí No, que también tienen doble escolaridad Que tienen seis semanas de vacaciones Y obligatoriamente de esas seis Hay tres que se tienen que ir del... Del jardín Del jardín Como para que tengan tiempo con su familia También es como un requisito que los padres Pasen tiempo con los hijos para hacer la tarea Que le dediquen tiempo Ellos pagan una doble escolaridad Porque justifican de que los dos padres están trabajando Y ninguno lo puede recoger Entonces los chicos se quedan un tiempo extra en el jardín Y hacen las tareas obligatorias Bueno, seguimos viaje Y llegamos a Hamburgo Una ciudad muy conocida acá en Alemania Y estamos ahora solo a 160 kilómetros de Dinamarca Sí ¿Por qué paramos acá? Paramos acá porque hay otro partido de la Eurocopa Y lo estamos yendo a ver Y esta vez sí vamos a ir a la parte céntrica Ya estuvimos averiguando cuáles son los bares Que ponen pantallas y todo Estamos en un barrio que se llama Ciudad de Almacenes La traducción literal es esa ¿Y por qué? Porque todas las construcciones son como esta de acá atrás Son edificios de ladrillos muy altos Con este tipo de fachadas Pero adentro son todos depósitos, todos huecos ¿Y por qué fue tan importante? Porque en 1800 y pico Cuando se construyó este barrio Este era una zona franca en la que no se pagaba aduana por transacciones Es decir, cada vez que llegaba un barco Y acá se hacía una transacción de algo No se pagaba aduanas Entonces, por eso fue muy importante Está todo lleno de canales Tiene como tres o cuatro canales Uno al lado del otro Y estos edificios tienen acceso tanto por tierra como una puerta común Tanto como por mar Es decir, si viene un barco Por un canal, lo que sea Se puede acceder al mismo edificio Un datazo, un nicotip, un nicodato Es que en 2005 Un tercio del comercio internacional De alfombras, café, té Pasó por este lugar Así que es un lugar importantísimo En 2015 se inscribió como patrimonio de la UNESCO Otra cosa que quiero contar Es que leí que es como la Venecia del Norte Por la cantidad de canales que hay Y hay el partido Y hay 2.500 puentes Nada, un dato irrelevante Ah, otra cosa Hamburgo tiene el segundo mayor puerto de toda Europa Y el primero está en Rotterdam, en Holanda Por eso en un momento se llamó la llave de entrada a Europa Muy bien Datazos Otra cosa que leímos también Es que la ciudad fue muy importante en la Primera Guerra Mundial Fue muy bombardeada Y hay edificios que todavía siguen manteniendo Manteniéndose tal cual Como quedaron bombardeados de esa época Como una parte de un memorial Y tener un recuerdo de la Primera Guerra Mundial Un recuerdo feo, ¿no? Sí Espero que no nos olvidemos de eso La ciudad está vacía Así que deben estar todos en los bares Así que O haciendo la previa Vamos para ahí porque falta 10 minutos para que arranque Y quiero empezar a tomar cerveza Te digo que no está nada mal recorrer la ciudad en pleno partido, ¿eh? Sí, sí, una tranquilidad y una paz A ver, hay autos, todavía no arrancó el partido Pero estamos en una ciudad muy importante Y no hay una mosca Pizza de zucchini y dos pils Como le dicen acá, pilsa Ok Estas ya son las segundas birras Están 6 euros por una Acaba de meter un gol en Suiza el segundo Pero fue off-site Así que no lo contamos Miren nuestro lugar privilegiado Tenemos una vista espectacular Hacia el monitor No se ve un carajo En los dos minutos de alargue En los cuatro minutos de alargue Que tienen metido un gol a Alemania Acá vimos el partido Y por allá al fondo Es medio de noche ahora Pero no sé si se ve Esto es el puerto Que lo que contábamos antes Que es el segundo puerto más importante de toda Europa Llegamos Bueno, creo que llegamos al centro-centro, ¿no? Esta es la calle de la zona roja, digamos Hay de todo Hay bares Hay gente afuera Hay gente caminando Bueno, y como el bajón de Argentina Acá también existe el bajón Pero de salchicha Para el que lo conoce el Pancho 46 Esto es lo mismo Claro, exactamente Y en el medio de la calle Están estas máquinas Para comprar cigarrillo electrónico Muy loco, ¿eh? Dice de mayores de 18 Y podés comprar de todo gusto Color, tamaño Lo que sea Ahí de sandía De menta De manzana Pero, no Muy bueno no Muy raro Que esté esto acá La calle de repente Es un descontrol Estábamos diciendo con Nico Que parece Miami esto, ¿no? Con las luces Con la gente El quilombo La fiesta El quilombo, sí, sí, sí Me siento Miami Con esta cara de muertos Damos por finalizado este trayecto El último Antes de llegar a Dinamarca Estamos muy cerca de la frontera Estamos muy cerca de la frontera A 65 kilómetros Exactamente A nada Yo pensé que era más No, 65 kilómetros Una hora y media Más o menos nos va a llevar Y en este trayecto Y en este trayecto Desde Essen Hicimos 520 kilómetros 6 horas 40 Metimos mucha familia Que la verdad La pasamos genial Muy cerca de llegar Ustedes que dicen Tenemos problemas en la frontera Hay frontera No hay frontera No tenemos ni idea No, mañana vamos a averiguar todo Mañana les contamos todo Y algo Quiero contar algo Es la La primera vez que vemos algo nuevo Y ¿Sabes qué voy a decir? A ver En el camino Recién Que no se hizo de noche Del todo Había una mínima luz De sol Mira Son las 2 de la mañana Y es como si fuera el amanecer Pero estaba constante ahí en el fondo Nosotros íbamos para el norte Y estaba ahí constante Así que no sé si estamos muy cerca De los días eternos Leí que en Dinamarca Desde junio a agosto Hay entre 17 y 20 horas de día Así que Y vamos a estar en esa época Bueno, chau Nos vamos a dormir Si les está gustando O también por apoyarnos Suscribirse Prender la campanita El prender la campanita Cuando viste que todo el mundo dice Suscribirse Prender la campanita Es para que te avise Cuando subimos un video Así que si te querés enterar De los próximos capítulos O de nuestro nuevo país También prender la campanita Y suscríbete Y dale like Y comentar Y todo lo que quieras Que nos ayuda un montón Exacto Y se viene el último capítulo De esta etapa De Galicia Hasta Dinamarca Cruzando la frontera A ver si está todo bien Y después se vendrá Países nuevos Moneda nueva Idioma nuevo Todo nuevo Así que allá vamos Hasta mañana Chau chau Y nada Nos fuimos a la mierda Solo a 30 kilómetros 7 euros con 50 60 Es demasiado Demasiado lindo Miren la hora que es Y la luz que hay todavía Seguida T Unión Que Unión Dos Son Dos Nú Su